¡Vamos! 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 Tu asunto no me acalicabas Le decidió pasar en ver Para que triegas la cara Quiero acordarte todo Tu amor no va a dejar No vas a estar tan raro No cuanto lo que quieras Me vas a gustarme Y vas a llorar Porque en mi mamá Subiste para llorarme Te vas a acordar De todas nuestras Cabechuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Un amor como este No partir de unidad Y nadie sabrá De todas las cosas Que yo aquí no me diga Pero soy un peor De llevar mi corazón A quien no lo merecía Quiero un palma Sería de mi padre Gracias a Dios Fuerte un palma de Vamos a hacer la vida y se va a huir Vamos a hacer la vida Vamos a hacer la vida Vamos a hacer la vida Para no te dejan de Te dejan de Te dejan de Vamos a hacer la vida Para no te dejan de Tu sueño Tu sueño En tu vida Para no te dejan de Te dejan de Te dejan de Me vas a extrañar, pues con lo que quieras que vas a buscarte Y vas a llorar, porque te amigna más, si te vas a llorar Te vas a recordar, de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar, es un amor como él Y no más si se olvida, y nadie sabrá Que no las cosas que yo aquí me hacía Pero con el reloj, voy a entregar mi corazón A quien no lo merecía Quiero un aplauso para el suyo, por favor Gracias a ustedes Quiero un aplauso para la cocina, por las compañías Muchas gracias a todos Cuando tengo una propia, que es una mujer como Mario Cabrera, viene a ver Para que tenga una buena Quiero un aplauso, por favor Por favor, es una gran persona, la verdad